Hola a todos, estoy aquí en la casa, ahí está la Paula dando el de Jalabal a Martina y todavía no se da cuenta que tengo una sorpresa, que ya compré la entrada para Món la Festa que tengo puesta yo en el computador todavía no se da cuenta, ella es fanática, fanática, fanática de Món la Festa no se da cuenta, está medio idiota, así que no le vamos a decir nada ¿Qué pasó hoy, Javier? ¿De qué quieres? Remedio ¿Más? ¿Le gustó? ¿Sabes que le gustó la ropa? ¿Verdad? Ven, Javier, ven, ven, mira, le tenemos la sorpresa a la mamá Ya, necesito que comamos así y yo te voy a dar indicaciones, ¿eh? Para que no hablo cuando nos mire Pauli, dentro de este sector hay una sorpresa para ti y tienes que encontrarlo ¿De qué tamaño es chiquitita, grande? Hace un clipito hace... ¿Puedo ser algo tanjible o no tanjible? ¿Qué pasa? ¿Me compraste a la entera? Para ver a Món la Festa Para ver a Món la Festa ¿Puedo invitar a alguien? ¿Puedo invitar a alguien? No, pues tú no, pues tú tienes que ir a la Martina ¿Cuándo vas a estar? El 14 de diciembre ¿Y nosotros cuándo nos aguantó? ¿Como el 21? Dime, me lo pongo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, mi cara! ¡Fui rápida! ¡Muy rápida! Sí Siente que iba a llorar... ¡Ya! ¡Corte!